Hola a todos, soy Álex de la Nuez, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un poco de opinión, conspiración, quién controla el mundo, cómo se fabrica el dinero, sobre todo el dinero, voy a hablar de dinero, ¿vale? Aunque como esto es un canal de música, luego voy a poner referencias a cómo ha influido todo esto en la música, ¿vale? ¡Empezamos! Bueno, pues no olvidéis darle al like, a la campanita, suscribiros, poner comentarios, sobre todo poner comentarios, ¿vale? Empezamos entonces con el tema, vamos a entrar, vamos a hablar, vamos a ver, desde hace miles de años, desde los sumerios, los asirios, incluso en la misma Biblia se decía que el dinero era más útil como herramienta de poder desde el momento que tú tienes la deuda, es decir, tú prestas dinero, esa persona inmediatamente ya es tu esclava. Entonces lo tenían clarísimo, que ese era mucho mejor sistema para controlar a la gente que el simple hecho de que puedas comprar, ¿vale? Se van moviendo los fenicios, todo esto se va moviendo a Grecia y tal, acaban en Italia, imperio romano, se hace un imperio grandísimo. ¿Quién mandaba en el imperio romano? ¿El emperador? ¿El senado? No, no. Unas pocas familias que se llamaban los patricios, ¿de acuerdo? Entonces estas familias llegan un momento en que cuando empieza a haber problemas con los bárbaros, se refugian en un lugar inhóspito, de difícil acceso por tierra, de fácil acceso por mar y con una geografía pues muy fea, llena de lagunas, que era Venecia. Y allí empiezan a controlar, de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Venecia? Que estaba en un enclave, por otro lado, cuando empieza el comercio internacional, la forma más fácil de llevar telas, especias y todo lo que se comerciaba entonces era por mar, porque tú con un burro tardas, un carro tardas muchísimo más tiempo que yendo en barco directamente. ¿Y dónde es? ¿Cuál es el sitio más cercano al continente? El puerto. Venecia, Florencia, Génova, incluso Barcelona, Marsella, pero vamos, la mayor era Venecia. Entonces, ¿qué ocurre? Que como tenían tanto dinero, ¿por qué los bancos se llaman banco en todos los idiomas? Porque un tipo iba con un banco, una mesa, y allí financiaba las expediciones. Y eran los que mandaban en todo el comercio internacional. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que se hacen todavía muchísimos más ricos y, bueno, pues ellos se llama la República Serenísima de Venecia. Y, bueno, pues tienen ellos sus gobernantes, el Consejo de los Diez. Hay una pelea entre Iveki y Giovanni y tenían sus fintans y sus tipos, tipo Paolo Sarpi y los jesuitas, que contarían, y por cierto, pues es una historia que hay canales mucho mejores, pero bueno, que tenían un servicio de inteligencia brutal. Y entonces, ¿qué ocurre? Aparece España. Que me interesa muchísimo que lo relacionéis porque yo lo que quiero hablar es porque la cultura hispana en música es tan denostada en comparación a la esfera anglo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que España conquista América. En 1492, pues 30 años después, ellos ya se ponen las pilas y montan el banco del Giro en 1524, que es la primera banca central. ¿Qué es una banca central? Pues un sitio donde se emite la moneda. Entonces, yo hago toda la moneda que me dé la gana, la controlo y presto a los demás bancos o a las personas y controlo el negocio. Y les funcionó de maravilla durante 100 años. Hasta que de repente, ¿qué es lo que ocurre? Pues que vienen los bárbaros, esto ya es un peligro. Y sobre todo, Venecia no tenía salida de Atlántico. Entonces, era muy difícil competir con el Imperio Español. Así que encuentran un sitio muy parecido con canales, con, bueno, con digamos una geografía parecida que es Ámsterdam. Y claro, con salida de Atlántico para empezar los comercios. Y entonces, todas estas familias y todo su caudal de fortunas se trasladan a Ámsterdam. Allí fundan el Banco de Ámsterdam, exactamente con el mismo sistema del Banco del Giro. Y allí crean las compañías indias holandesas. Es decir, empiezan a controlar el comercio internacional gracias al dinero que tienen. Pero aparece España otra vez. Estos españoles siempre ando por saco. ¿Quién era el que en Holanda y en Flandes todavía se le llama el Coco? El Duque de Alba. Y el Duque de Alba les hacía la vida imposible a estas familias que por muy poderosas que fueran, te llega un tío con lanzas y es difícil escaparse. Ojalá hoy en día alguien parara esto de alguna manera. Pero no con armas, pacíficamente. Hay que arrestarlos a todos. Pues eso ya lo dice un franciscano. Así que, bueno, pues viene el Duque de Alba y nada más que 100 años después, en 1609, se trasladan a la City de Londres, que en ese momento estaba gobernado Enrique VIII y era un sitio cutre. Sí, sí, los ingleses eran cutres, pobres. Mientras que en España y en Hispanoamérica ya había universidades, había hospitales. Pero llegan estos con todo el dinero del mundo. Se meten en la City. Cuidado, porque la City todavía, los reyes de Inglaterra tienen que pedir permiso para entrar. Y ahí crean el Banco de Inglaterra. Con el mismo sistema. Yo emito la moneda. Yo tengo todo el dinero del mundo para financiar las expediciones y hago y deshago. Y eso te hace inmensamente poderoso. Así que, claro, empiezan otra vez, hacen las compañías de las indias británicas y hacen una fortuna. Se topan con España porque, claro, ellos conquistan Estados Unidos, pero España todavía controla todo lo que son los territorios con nombre español. Nevada, Colorado, California, Texas, Florida, todo eso era español. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues a través de influencias, servicios secretos, masonerías, jesuitas, de eso no entiendo tanto como para hablar. Bueno, pues consiguen separar y deshacer el imperio nuestro y asentarse ellos. Pero que el tiro les sale por la culata porque Estados Unidos se hace fuertísimo. Como ellos, ni son italianos, ni son holandeses, ni son ingleses, ni son americanos, les importa un carajo, se van para allá. Esta vez topan con líos. Se especula que le costó la vida a Lincoln, pero tardaron muchísimo más esta vez en establecer un banco central en Estados Unidos. Finalmente, pues en extrañas circunstancias, que si lo estudiáis por ahí, hay cosas en las que se dice que el Titanic, bueno, se hundió precisamente porque había banqueros que estaban en contra de crear este banco central, pues resulta que a Hurtadillas, el 23 de diciembre, que todo el mundo ya se había ido con sus familias de vacaciones de Navidad, en 23 de diciembre de 1913 crean la Reserva Federal de los Estados Unidos, Banco Central de Estados Unidos, que ni es reserva, porque no hay oro, ni es federal porque no es estatal, ni es de los Estados Unidos porque pertenece a un grupo privado. Y esa gente es la que lleva emitiendo dinero desde ese momento en Estados Unidos. Dinero que son papelitos de colores. Curiosamente, al año siguiente, guerra mundial, que no acaba, esa guerra no acaba hasta que no se rinde Hitler. Así que ya sabemos que esta gente hace y deshace, con todo el dinero del mundo, haces lo que te da la gana. Se rinde Hitler acuerdos de Bretton Woods en el 48. Y ahí se decide que solo, exclusivamente, se va a comerciar con dólares. Entonces, ¿qué es lo que consigues con esto? Es que, a ver, yo tengo un billete de mil dólares, yo voy a la Reserva Federal, digo, dame mi oro. Pero ¿qué pasa? Que como solo se puede comerciar el oro, en oro, el billete ya de por sí tiene un valor enorme. La gente, imagínate, cambia sus monedas nacionales por dólares, que son una cosa segurísima. Es una inversión segurísima. Y entonces han tirado, bueno, ya directamente Nixon, en 1971, dijo, no hace falta ni que haya oro. Ahora hay petróleo. Petróleo dar. Pero sigue siendo, digamos, un enorme engaño. ¿Qué es lo que está pasando últimamente? Que ya ni hay ni billetes. Ahora son tarjetas y numeritos en tu cuenta. Pero ¿qué hay detrás de eso? Nada. Entonces tú vete al banco, intenta retirar 3.000 pavos y te van a mandar a robar por saco porque no los tienen. Porque el dinero no existe. Es una imaginación que tú estás tan tranquilo. ¿De acuerdo? Entonces aquí viene qué va a ser el futuro. Las supuestas CBDC, las supuestas monedas digitales, desaparecerá el dinero. ¿Y qué problema tiene para mí eso? Es que si llega un momento en que tú no puedes ni siquiera guardarte los papelitos bajo el colchón, llegará un momento en que hagan leyes por las cuales tú no puedes acceder a tu dinero. Oye, si te han colado que el calentamiento ese de que sabemos todo. Por lo visto, Nueva York se iba a negar en 2020 y ahí sigue que no ha crecido un centímetro. O si te crean una enfermedad por la cual tú estás en la cárcel durante un año aquí y en Islandia, pues la gente se traga todo. Entonces llega un momento que por el bien de los pingüinos de Marte te tienen que retirar la mitad de tu dinero de la cuenta y no puedes hacer nada porque tú no puedes retirar ese dinero. Lo tienen ellos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que ver España ahora con esto? Pues una cosita que es bastante interesante y es que todo el mundo habla de los BRICS como alternativa al dólar y habla de Rusia, de China, de la India. Pero nadie habla de España. De España como Hispanoamérica. De los 500 o 600 millones de personas que viven en el mundo que hablan la misma lengua, que tienen la misma cultura, la misma religión y que el día que se den cuenta de que son un poder y se levanten, esta gente va a estar así. Entonces, ¿qué es lo que han hecho para eso? Aquí decirnos que hay una región que se hacía riquísima, que ya sabéis, empieza por Cata y acaba por Luña, que era riquísima, ahora está queriendo separarse. El País Vasco queriendo separarse, el País Valenciano, hasta los canarios, que yo soy de familia canaria, diciendo, es que estos godos, pero si somos todos españoles que hemos sido ahí, si no queda ni un solo guanche. En Latinoamérica, Hispanoamérica, perdón, en Hispanoamérica, Argentina, los mapuches, que hablabais otro idioma. En Paraguay, los guaraníes, hablabais otro idioma. Y yo, ya, pero es que precisamente los españoles se encargaron de que esos idiomas no se perdieran, pero tenéis uno en común y tú junta a todos. Y madre mía lo que puede pasar. Vale, entonces acabemos ya relacionándolo con la música. ¿Qué pasa con la música? La música es una batalla cultural. Aquí, si tú ganas la batalla cultural, resulta que la cultura que viene de esos pueblos nos han vendido que somos unos bobos, unos inútiles. Desde el flamenco, al tango, al bolero, maravilla, la cumbia, el son, todas esas maravillas de músicas populares han sido metidas en el cajón de lo folclórico cutre. Mientras que nos estamos tragando todo el folclore de Estados Unidos, todo el folclore irandés, todo el folclore... Perdón, le digo a mi mujer. Nos estamos tragando todos los folclores. Y nos estamos tragando todas las músicas populares que vengan de la angloesfera, pero también las francesas o italianas, que vienen con multinacionales. Mientras que lo que sale de aquí siempre es como, meh, lo cutre, ¿no? Entonces, ¿no os parece curioso que de Cuba, la cuna de la mejor música y de los mejores músicos de la historia, haya salido el movimiento más zafio, incompetente, feo, con malas letras, sin ningún sentido musical, que es el reggaetón, liderado desde Miami? ¿Por qué? Los más mayores, o vuestros padres, habéis crecido en Argentina con Charlie García, con Espineta, Pescado Rabioso, Fito Páez, Calamaro, en Cuba Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, en fin, no voy a enumerar todos los grandísimos. Aquí en España hemos tenido los recientes, Antonio Vega, Auserón, en fin, gente grandísima. Y, qué decirte, Rafael, el más grande, o Camilo VI, todos los grandes que ha habido, Rocío Jurado, por favor, no me podéis decir que es que no, esa es música folclórica de segunda categoría comparado con la anglosfera. Y resulta que, sin embargo, sale de Cuba el movimiento más zafio de reggaetón, donde no hay letras, donde no hay ningún sentido musical, donde el ritmo es machacón, y que lleva durando 20 años, cosa que no le ha pasado a ningún estilo de la historia de la música popular. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es una batalla cultural por tu mente. Si tú estás escuchando reggaetón todo el día, es que no tienes nada en la cabeza y que no sabes que, en vez de ver telenovelas, podrías leer un libro bueno. Podrías ser una persona y ser dueña de tu vida, y sobre todo luchar por tu raíz y tu identidad, y no dejarte llevar por lo que te dicen los americanos que tienes que ser tú. Vale, así que, ya sabes, si escuchas reggaetón, apaga este vídeo, pero estás haciéndote daño a ti y a todo el mundo. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, suscribiros, dadle like, y que paséis un buen día. ¡Chao!